Me gustaría ilustrar con este proyecto la relevancia que tienen los proyectos de telelectura no solo en las típicas grandes ciudades donde tenemos muchos nodos de control conectados, sino también la importancia y el valor añadido que genera la telelectura también en los pequeños municipios donde tenemos casas unifamiliares con una alta dispersión y con unas características que os voy a enseñar ahora en una pequeña presentación que os he preparado. Bueno, como digo, el caso de éxito que os presento hoy es del municipio de Valde Gallinera. Valde Gallinera es un municipio de la provincia de Alicante que se encuentra más o menos en el límite de la provincia, limitando con la provincia de Valencia. Valde Gallinera, como vemos aquí en el mapa y como su propio nombre indica, se trata de un valle. Cualquier ingeniero de telecomunicaciones que nos esté viendo ahora mismo nos dirá que la dificultad que la orografía, las montañas, los valles presentan a la hora de desplegar una red de telecomunicaciones. Y este en concreto, en este caso, pues efectivamente nos hemos encontrado con esta dificultad. Valde Gallinera, como digo, es un municipio muy pequeño, son solo 571 habitantes cesados. Esos 571 habitantes se distribuyen en ocho barrios y de esos ocho barrios hemos automatizado, hemos convertido a telelectura cuatro de ellos, que son los que están marcados ahí en el mapa. Como vemos, la dispersión entre barrios, es decir, la distancia entre uno y otro ya es bastante difícil. Y si nos acercamos un poco, que tengo otra diapositiva aquí, miramos un poco más de cerca la imagen de Google Maps, vemos que efectivamente son plantas bajas, son viviendas familiares, digamos, el acceso mediante coches es difícil, son calles estrechas, bastante intrincadas. Y esto viene un poco a poner de relieve lo que decía antes, que es la importancia que tienen los sistemas de telelectura también en este tipo de aplicaciones. Es decir, por un lado, el ahorro en gastos de gestión de la red derivado de, por ejemplo, de evitar la lectura manual de todos estos contadores, donde muchas veces, en muchos casos, se encuentran incluso en el interior de la vivienda. Es decir, no se puede acceder a esa lectura manual desde el exterior, sino que hay que molestar al usuario de la vivienda para poder realizar la lectura manual de ese contador. Eso también, y muy importante, la detección de fugas. Como digo, este municipio es muy pequeñito, son 561 habitantes, hemos automatizado la mitad y esa mitad hemos instalado 460 contadores. Eso nos viene a decir que la mayor parte de las viviendas de este municipio son segundas viviendas o viviendas de vacaciones, es decir, no están en realidad habitadas. Con lo cual, la detección de una fuga se hace mucho más importante desde el punto de vista de si está vacía la casa, pues evidentemente una fuga te puede generar un problema grande. Cuando vayas a darte cuenta, pues te puedes encontrar la casa saliendo literalmente el agua por la puerta, ¿verdad? Y otro valor añadido que aporta la telelectura es la detección intelecta del uso fraudulento. Es decir, yo tengo la casa vacía y mediante el control telemático del consumo de agua en la casa podría detectar que alguien está accediendo de manera fraudulenta a la red de agua de mi casa. Y desde ese punto de vista, pues también supone un buen punto de valor añadido, ¿verdad? En este caso, como digo, Hidroconta se ha encargado, no como en otros casos, no hemos instalado toda la red completa, es decir, en otras instalaciones que he presentado aquí en este foro. Hidroconta se ha instalado tanto desde la instalación de los equipos mecánicos hasta el servidor, las comunicaciones, etc. Aquí simplemente hemos suministrado los equipos de telelectura y los contadores. En este caso y para este proyecto se han elegido un contador de la marca Hidroconta. Es un contador mecánico de bajo coste. Ahí he puesto un breve resumen de las características de este contador. Bueno, es de bajo coste, pero a pesar de eso tiene una alta precisión. Es R160, con toda la normativa. No necesita tramos rectilíneos ni antes ni después del contador. Pero he marcado en verde una característica que lo hace especialmente relevante para sistemas de telelectura y es que dispone de un sistema de lectura mediante sensor inductivo. Cuando hablamos de contadores mecánicos, existen dos métodos de lectura de ese contador. Métodos magnéticos mediante un imán y métodos inductivos, que es como el caso de este contador. El método magnético tiene un hándicap grave y es que se ven afectados por campos magnéticos externos. Para sistemas de captación inductiva esto no pasa. Son totalmente inmunes a estos campos magnéticos externos y por tanto son mucho más robustos y más fiables a la hora de transmitir esa información. Eso en cuanto, como digo, al contador mecánico. En cuanto a sistemas de telelectura hemos utilizado nuestro módulo AMR, que ya presenté en una anterior ocasión en este foro. Es el módulo IRIS, que dispone de varios sistemas de comunicación. Tenemos Narroban, tenemos Sigfox, tenemos Lora y tenemos KPRS. Para el caso concreto de este proyecto de Valde Gallinera se ha elegido Lora. Ahora explicaremos por qué se ha elegido Lora. Y como he dicho antes, aparte de poder tener nuestros registros históricos y nuestros datos de consumo una vez a la hora, incluso una vez cada 15 minutos en el perfil de comunicación extremo, pues también nos aporta lo que decía antes, este valor añadido de poder detectar fugas, de poder detectar inversión del flujo de agua, de poder detectar contador parado, o incluso contador subdimensionado, que lo que nos indica ni más ni menos es que el flujo de agua que atraviesa el contador está por encima del especificado para las características del contador. Lo que podría indicar, o una rotura grave de la tubería. Como digo, para este proyecto en concreto de Valde Gallinera se ha elegido Comunicaciones Lora One. ¿Por qué? Lora One nos ofrece una característica, unas características muy importantes que son especialmente relevantes para este tipo de proyectos. Lo primero, transmite en 868 con modulación Lora. Claro está, la modulación Lora, así explicada y un poco sencillo para que nuestros espectadores lo entiendan, lo que hace es transmitir, divide el canal de comunicaciones en muchos trocitos pequeños y transmite la información muchas veces, una especie de redundancia de comunicaciones. Lo que consigue de esta manera, al final, es tener unas sensibilidades de antenas muy altas, lo que permite tener una alta inmunidad al ruido y, por tanto, tener también un buen desempeño indoor. Aquí, esto viene a colación de lo que decía antes, en muchas ocasiones el contador no está en la fachada del edificio, sino que está en el interior de la vivienda. Por tanto, el que el sistema de comunicación elegido se comporte muy bien en entornos indoor, como digo, es importante. Al fin y al cabo, todo esto que estoy diciendo se traduce en una alta distancia de comunicación y una alta distancia de comunicación nos suponen tres ventajas. Uno, que limita la cantidad de concentradores. En el caso del bar de gallinera, como digo, se han instalado 460 contadores con teledactura con solo tres concentradores. Eliminamos por completo la necesidad de repetidores. Por lo que digo, las distancias de comunicación son muy largas y, por tanto, no tengo repetidores intermedios que tenga que mantener. Y, por tanto, al final, lo que hacemos es montar una red muy robusta. Como digo, solo 460 puntos de contador, que son impepinables, y tres concentradores. Y eso es lo único que hay que mantener. Construimos una red en forma de árbol, sin elementos de intermedios, que es muy robusta. Y, por último, y mucho más importante en el caso de núcleos de población pequeños, como es el caso, es que es un sistema totalmente abierto que permite despliegue de cobertura de forma privada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que no tengamos cobertura de operador, es decir, imaginemos que no tenemos cobertura, imaginemos Narroban. Pues si yo instalo Narroban, por ejemplo, tengo que tener cobertura, o bien de Vodafone, bien de Movistar, pero si no tengo cobertura, pues no tengo manera de instalar cobertura. LoraOne, sí. LoraOne es un sistema abierto, que si no tenemos un operador que nos genere esa cobertura, nosotros, de forma privada, podemos instalar concentradores, como es el caso. Estos concentradores han sido comprados por nosotros e instalados por una empresa del grupo Global Onion, que es la adjudicataria inicial del proyecto. Y, como digo, se pueden comprar, se pueden instalar y se puede generar cobertura en un sitio donde antes no tenían. Con lo cual, lo hace un sistema de comunicación ideal para este tipo de aplicación. Bueno, en este punto, normalmente lo que suelo hablar es un poco de nuestra aplicación de gestión de hidroconta. En este caso, como he dicho, nosotros solo hemos suministrado los equipos de telelectura y los contadores de agua. Eso, bueno, habla un poco también de la flexibilidad de nuestro sistema. Es decir, nosotros tenemos y hemos diseñado nuestro sistema de telelectura para que sea totalmente abierto y muy fácil de integrar con sistemas de terceros. Es decir, no es un sistema que está cerrado a usar nuestras bases de datos y nuestros sistemas de gestión, sino que, muy al contrario, lo que hacemos es facilitar el que nuestros datos pueden llegar a aplicaciones de terceros. Y es el caso de Valde Gallinera. Los datos que genera nuestro sistema de telelectura, nuestros series que están instalados en campo, pasan a través de los concentradores estos que he comentado antes y van directo a base de datos de la aplicación de gestión que no es nuestra tampoco. Lo cual pone, como digo, en valor que el hecho de que nuestro sistema es muy adaptable, muy configurable y muy integrable con aplicaciones de terceros. Y hasta aquí, bueno, he querido incluir en la presentación unas pequeñas capturas de lo que es nuestro sistema de gestión para que cualquiera que nos esté viendo pueda hacerse una idea de lo que sería, lo que podría haber o los datos que podrían ver y que suministran nuestros equipos, como son, como digo, geolocalización, consumos, consumos diarios, consumos horarios, caudales y, bueno, todo el tipo de alarmas que he comentado antes. Y, bueno, y hasta aquí mis presentaciones. Espero que no se haya hecho muy larga y que haya dejado un poco claro la vocación esta de digitalización que estamos siguiendo en Hidrocontra.